Marisa deja a ti por el cuello la abrazan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana loca en la cabeza Juana baila fuma, besa el jambo, preña marihuana Marisa deja a ti por el cuello la besan Como le gusta se trajo a tu media hermana Su media hermana guana loca en la cabeza Juana baila fuma, besa el jambo, preña marihuana Marisa y su pardita preganan azotan por el flow Bailando en caramés sin una mesa dembow Vela como un solita, mansito se roba el show Mientras que el DJ le pone un digidi bro, digi bro La quita cabralita comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Llega que ritmo el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensión, darte dos que estás de un blog Dale candela, va por encima, no se quita Llego el B12 que su cuerpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la acaricia, abajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su partida Adicto que su peso al rocer su cinturina Marela, hoy su cura, hoy es mi curita Hoy no vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho que siga la joda El vela y el cerrero en chino a la hora Vamos a pegar uno crece Oh, qué locura vamos a tener Trae del escambio, yo traigo a la rocha Que si están en caviar, se descocan todas Que piensas vamos a tener Saquémonos por la de la vereda Habrán un par de vinos que el sol está que pega Como todas las rochas bailando en corpiño Los negros en cuero amanecido a su domingo Las chicas en la pista de la cara Iré a la calle y suena hasta mañana Métalo con su venido, parán, 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 parán Sajémonos por la de la vereda Habrán un par de vinos que el sol está que pega Todas las rochas bailando en corpiño Los negros en cuero amanecer Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Escuchamos liga de sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar momentos lunáticos Ella no está enamorada de mí Dile Pero le gusta como yo le doy Por eso ella ya mató a Miguel Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Oye el sistema Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes hondo De moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro, no pierda voz más el tiempo No quiero que la noche acabe Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes hondo De moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo No quiero que la noche acabe No quiero que la noche acabe Aquí vivo Que хочется No me arrepend No夕 Señal que te gustó Si no No quiero que la noche acabe No mires el reloj No quiero que la noche acabe No tiene corn Eh No Porque la noche acabe No tengo que ag Straight reloj No quiero ver No quiero que perdamos No quiero que la noche acabe No quiero que la noche acabe No quiero que Hoy hanاضución Tiene que tiempo nunca bailando Cuando me suelta la pelea Y ya me llevo como alquera Soy tu gatita fiela Tanta fiela Tus hermanos son mi novena Tanta fiela A mí me basta nunca Tanta fiela Tus hermanos son mi novena Tanta fiela A mí me basta nunca A que sea ruño, papi, a que sea ruño A que sea ruño, papi, a que sea ruño A que sea ruño, a que sea ruño A mí no me basta no A que sea ruño, a mi me basta ruño A que sea ruño, a mi me basta ruño Yo me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mal Me di cuenta que me tiraste la señal, tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar, dale ahora nadie está mirando. Solo a tres de la mañana y todo el mundo bailando, la disco te está llena y el bajo retumbando, con las luces de neón se ve la ropa brillando, no hay na mejor que ver hasta esas gatas perreando. La mesa llena de botellas y un reguero de prendas, el hermano de la iglesia está gastando la ofrenda. La par de locos por ahí descuidaron su tienda y su gata se buce un tipo como yo que la tiende. Me di cuenta que me tiraste la señal, bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental, tu movimiento mata. Me di cuenta que me tiraste la señal, tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar, dale ahora nadie está mirando. Una nota, el fronteo y el humor le pasé de boca a boca, y eso que dijo conmigo ni va a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca. Y la textura sona bang, 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 bang. Y la textura sona bang, 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 bang. Y ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Aquí lo que hay es Molly, bang, 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 bang. Dando los saludos de Richa Mini, no es Jayco, pienso que en el clase no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen, hey bro, vas a seguir, digo sí, es el Jayco. Ver número uno de que Richa está en la usa, Jayco tenemos las piernas en la medusa. Más G, cuando escucha el Karo G, recuerdo, barré toda la cusa. Más G, cuando escucha el Karo G, recuerdo, barré toda la cusa. Oh, yo, 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 yo. Yo no necesito estar borrecilla, hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. Yo no te veo en el mismo jangueo. Más fue lo que ya, noche que era un desperreo. A que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo A que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo A que le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes traje baño tiquitito te crea Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes traje baño tiquitito te crea Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flow le corre por las venas Un trago en mano bien borracha todo Con el sol y de una ya se pone más Un trago en mano bien ver